Jugar con la salud de las personas. A pesar de la angustia de los padres, comenzó el traslado de la maternidad del hospital Pablo Soria hacia el hospital materno infantil Héctor Quintana. A 11 meses de la inauguración del nuevo nosocomio, el gobierno intenta de manera forzada concluir un proceso que nació mal. En agosto de 2014, tras cuatro años de obras y al menos 50 millones de pesos invertidos, el gobernador Eduardo Fellner apuró la apertura del nuevo hospital contra la opinión de la comunidad médica que advertía sobre las falencias de la obra. Se procedió de todos modos y en el medio se produjeron muertes maternas derivadas de las limitaciones que presentaba el flamante hospital. Hoy, el gobierno intentó completar aquella inauguración improvisada trasladando el servicio materno y también el de neonatología del hospital Pablo Soria hacia el edificio de Avenida Córdoba. Se pretendía hacer este traslado en uno de los días más fríos del año, exponiendo a bebés prematuros, a los cambios de temperatura, movimientos arriesgados y condiciones no previstas en su tratamiento. Los padres sufren, muestran angustia y temor por esta irregular situación, producto de la improvisación permanente. Esta ley establece que cuando el traslado, la terapéutica o digamos el tratamiento, ya sea incluso el traslado intrahospitalario dentro del mismo hospital ponga en riesgo la salud, la vida de un paciente, se debe obtener el consentimiento por escrito informado del paciente, en este caso tratándose de niños de sus padres. Estamos hablando de un traslado dentro del mismo hospital. A su vez, esta ley nacional establece que el traslado hacia otro centro, porque a veces ocurre que es necesario llevarlo a otro centro para un estudio o determinadas prácticas médicas, debe hacerse también con el consentimiento por escrito de los padres o de sus representantes. Y el traslado va acompañado o es realizado juntamente con el médico. La ley dice que el médico debe ir sentado al lado del paciente. Y nosotros nos oponemos porque nadie nos vino a comunicar ni a hablar con nosotros, ni jefe de área, ni jefe de servicio, nadie, muchos jefes, pero nadie se hace cargo acá del traslado de nuestro bebé. En mi caso particular, mi bebé está con riesgo de vida y yo no sé si mi bebé va a soportar este traslado y encima con las inclemencias del tiempo que son muy bajas y aparte que no sé cómo están las instalaciones en el otro hospital. Nadie nos informó a nosotros nada al respecto. Recién me habló la doctora Pérez, a mí solo como papá, cuando somos un grupo de padres los que estamos acá, empiezan a hablar de a uno por gotera. Ayer a la tarde salió un memorándum a las 5 de la tarde y comunicaron a dos, tres padres nada más, a lo cual le informaban el traslado. Yo le dije que no, tenemos que avisar a todos los padres. Dijo, los padres que están bien y los que no están no importa. No, acá está en riesgo la salud de nuestro hijo. Yo no quiero que mi bebé se trasladara porque está en riesgo de vida. Hace una semana lo operaron, está muy grave y acá nadie me garantiza el traslado de mi hijo. No sé ni a dónde va ni cómo. Cómo en siete días de que no estaba lista la neonatología del hospital de niños, ahora en siete días ya está a cinco estrellas y nadie sale a dar la cara. La única que me habló la doctora Pérez me dijo que tenía que hablar con el fiscal de Estado que le hay que dar la orden. Acá yo voy a hablar con quien tenga que hablar, no me interesa a quien da la orden, pero mi hijo de acá no se mueve. ¿En el caso de usted también es lo mismo, señora? Sí, en el caso mío también es un bebé prematuro, como ya le iba diciendo, como todos los padres que tenemos acá, necesito oxígeno, mi hija necesita el oxígeno, no sabemos si en el transcurso van a aguantar con este frío y con el tema del transporte, los nenes son muy chiquitos. Nos dicen de que, como le explicó el otro padre, ayer estaba bien en el hospital, ayer estaba malo y nos dicen que está bien, que tiene todas las herramientas necesarias. Hay mucha gente que acá no se quiere mover, en el caso del personal, que saben que tienen acá todas las herramientas. Y en el tema del hospital nuevo, nadie nos garantiza absolutamente nada. Queremos saber qué es lo que está pasando con eso, en realidad. ¿Ustedes como papás se van a quedar acá? ¿No van a permitir que los chicos salgan? Sí, nosotros nos quedamos acá hasta que nos den una respuesta favorable. Ya nos dijeron ellos que si damos o no damos el consentimiento, ellos trasladan igual. Y no puede ser posible, porque cuando alguien tenga que ser responsable, ¿quién? Nosotros preguntamos miles de veces ya quién se va a ser responsable y lo único que nos dijeron es un grupo del ministerio que está a cargo de esto. Pero queremos saber quién, que venga y que nos diga que garantiza la seguridad de nuestro bebé, la salud, porque nosotros estamos más que preocupados por nuestro bebé. Ya sufrieron traslados, ya sufrieron un montón de cosas, y ahora no sabemos si van a aguantar el tema del traslado y muchas cosas más que vayan hacia allá. ¿Qué le pasó a su bebé? Nació prematuro y ya sufrió un traslado bastante largo, desde Mina del Aguilar, y otro traslado más no sabemos. Así que... Señora, usted también, ¿no? ¿Tiene su pequeño acá? Sí, está en pre-alta y yo no quiero con este frío que lo saquen. Yo me voy a imponer, está en la mano del juez y yo estoy hace mucho de acá, mi bebé tiene un mes y yo no voy a dejar que lo lleven. Está haciendo mucho frío para que los bebés lo saquen. ¿Pero no hablaron con el doctor...? No, no, con ninguno de nosotros, no le he informado nada a nosotros. Están haciendo de esto, así nomás. ¿Ustedes tienen temor por todos los antecedentes que hay con respecto a lo que sucedió en la nueva maternidad? ¿Tienen temor de que todavía no esté totalmente equipado, que no cuente con el personal? Sí, la verdad que eso nos juega mucho en contra a nosotros los padres, pero más que nada, estaba escuchando al doctor jefe de servicio que dice que nada sería que las condiciones estén dadas en el lugar, sino que la época en la que nos encontramos no es conveniente sacar a los bebés en estos momentos para hacer un traslado. Él estaba escuchando que él se opone al traslado, pero que lamentablemente de arriba son órdenes. Yo estoy segura que estas son cosas políticas, porque el gobernador ya no sabe qué más inaugurar. Que haga algo en su casa y inaugure, que deje de jugar con la salud de los chicos, que deje de jugar con el sentimiento de los padres, que tanto estamos esperando y luchando porque nuestros hijos salgan de acá. Mi bebé se inmecina y pesa 600 gramos. ¿Cómo puede creer de trasladar un chiquito en esas condiciones? Yo no entiendo la verdad. ¿Está con respirador? Sí, él está con respirador y depende totalmente del respirador. Él ni siquiera respira solito. Y está con una operación de intestino hace dos semanas que tuvo su operación y nosotros sufrimos mucho cuando lo tuvieron que trasladar porque nos decían que no sabía si él iba a aguantar ese traslado y que ahora nos vengan a decir que lo quieren trasladar de vuelta. Eso no se entiende. Estuvo, ¿no?, en el Hospital Materno Infantil. Sí, porque ahí le tuvieron que hacer la operación. ¿Y después por qué lo trajeron de nuevo acá si ya estaba allá? Porque ahí no estaba en condiciones de tener un bebé. Por eso es que lo tuvieron que volver a traer. Eso fue hace una semana. ¿Cómo pueden creer que ahora... Hasta hace una semana no cumplía con las mínimas condiciones para tenerlo al bebé ahí y ahora sí. Sí, y encima dicen, en ese memorándum que ellos mandaron, dice que no se iban a recibir más mujeres acá para tener bebés ni se iban a recibir bebés acá tampoco en NEO. Y ayer estaban teniendo bebés. Mandaron a una señora de maternidad del hospital para acá porque no estaba en condiciones de atender una cesárea. Entonces, ¿cómo pueden decir que están en condiciones ahora? Nadie se hace cargo del traslado. Ninguna autoridad estuvo presente temprano en el lugar para hablar con estas familias y brindarles garantías mínimas. De esta forma, una decisión irresponsable detrás de otra continúan poniendo en riesgo la vida de los jujeños más humildes. Gracias. 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 Gracias.